Bajo la orientación del profe Diego Saavedra, regresó a prácticas en el estadio Daniel Villa Zapata, el club de atletismo Athletic Bowl Barranca Bermeja. Desde ya el club planea lo que serán las competencias a nivel departamental y nacional con los niños y jóvenes. Nos estamos preparando para intervenir en el Campeonato Nacional Sub-20, que se va a llevar a cabo a finales del mes de mayo en nuestra ciudad. También para el Campeonato Nacional Sub-18, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Ibagué y otros eventos que aún no tienen ciudad por definir. Son varias las categorías que se dan cita en el estadio Daniel Villa Zapata para cumplir con los entrenamientos. Los atletas han hecho una ardua preparación para dar lo mejor de sí en esta temporada. No ha sido fácil, hemos tenido dificultad, nos ha tocado entrenar en la calle, nos ha tocado entrenar en espacios no aptos. Ya pidiéndole al Todopoderoso podamos ingresar pronto al estadio, con todas las medidas de bioseguridad por supuesto. Los padres de familia que deseen que sus hijos hagan parte del club Athletic Bowl Barranca Bermeja, es muy fácil. Acá el entrenador nos explica qué deben hacer. Por el momento estamos entrenando con la categoría de Sub-12 y la Sub-20. Pues las categorías inferiores por las medidas reglamentarias y pandemia no pueden intervenir por el momento. Pero esperamos que todo mejore con la ayuda del Todopoderoso y podamos volver a una nueva normalidad. El club aplica por estos días todos los protocolos de bioseguridad y cuenta con la autorización del instituto para los entrenamientos en la pista del estadio.